¡Suscríbete al canal! A ver los monitores si están funcionando perfecto. Tiempo los remolcadores. Esta es la situación que se vive en estos momentos en Villa Carolina. Exactamente, carrera 74 con calle 91. Este es el otro para que se venga aquí así. Va a comprar esta guaya dos pilas. Mira como quedó tanque ese después de la explosión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.